Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Rivera, soy residente orgulloso de Rincón, pero estamos hoy aquí en Aguadilla, nuestro municipio casi casi vecino. Estamos aquí dando la batalla, tanto legal, en todos los frentes, administrativamente, estamos tratando de agotar todas las medidas posibles para tratar de frenar este desarrollo. En lo que queda en la bahía de Aguadilla, parte de este desarrollo que se está llevando a cabo queda encima de las cuevas golondrinas. Esta construcción tiene muchos daños a muchos aspectos ambientales, desde la cueva misma de la golondrina, porque hay aves que anidan allá adentro, también hay unas preocupaciones geológicas, porque nosotros queremos conservar esas formaciones geológicas naturales. También está el daño ambiental en cuanto a la flora y fauna, porque tenemos aquí pelícanos y otras especies de aves y animales que utilizan el bosque y la vegetación que está creciendo sobre otra área que está protegida, que es el mismo carzo. La piedra caliza, que está por todo este norte de la isla, también por parte del sur, también está protegida. Este desarrollador ha tenido muchos problemas, tanto en recursos naturales, una serie de querellas ante la EPA y otras agencias, así que estamos tratando de darle esa batalla administrativa para ver cómo vamos a poder detener esta construcción, que en realidad tiene una serie de permisos cuestionables, fatulos, permisos expedidos bajo la idea de que es una emergencia, o sea, que son unos permisos bien cuestionables. El municipio de Aguadilla hizo el aguaje, porque esa es la realidad, hizo el aguaje de pedir un injunction para detener parte de la construcción, pero ha fallado en enforzarlo, darle seguimiento. Así que estamos viendo un fallo tanto de las agencias gubernamentales, el municipio local, autónomo local de Aguadilla, y vale mencionar que vamos a tener que agotar la última que nos queda, que es la fuerza del pueblo, la fuerza pública. Vamos a tener que dar una batalla aquí seria para hacer que las personas que tienen que responder hagan lo propio para detener este desarrollo que está masacrando con el área costera de Aguadilla. Así que vamos a tener que dar una batalla aquí.